Hola, más cordial bienvenida del otro lado del estudio a quien es candidato a la alcaldía en la Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, conocido ya desde hace mucho tiempo. Julio, ¿cómo estás? Justo en saludarte, ¿qué tal? Igualmente. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido presidente del Comité Ejecutivo Delegacional del PRD en la Venustiano Carranza, diputado local del Distrito 12 de la Venustiano Carranza, jefe delegacional en Venustiano Carranza, diputado federal 2012, diputado constituyente de la Ciudad de México, de la Constitución para la Ciudad de México, de 16 al 17. Tú ya fuiste delegado. Así es. Un delegado es un alcalde sin la fuerza, ¿no? ¿Sería eso? Así es, un delegado, pues prácticamente, ahora que participé en el constituyente, pues tratamos de descentralizar las funciones, porque actualmente un delegado, pareciera que ya nada más habían dejado las funciones de tapar baches o podar árboles, porque todo lo demás estaba centralizado. E irle a preguntar al jefe de gobierno o al gobierno central si puede hacer algo más. Era como un niño chiquito pidiendo permiso a papá, era las funciones de un delegado. Así es todo, era centralizado prácticamente, una avenida no podías tapar un bache. Si era secundaria, si era primaria, si era... Primaria, secundaria. Porque con eso nos mareamos y las autoridades hacen tarugas de no es mía, es secundaria. No, si es mía, es primaria. No, no. Avísenos cuáles son, las grandes, las chicas o qué características tiene cada una, para que la gente las sepamos manejar. Sí, de hecho, el gran avance de la constitución es que ahora la palabra jefe delegacional desaparece y ahora somos alcaldes, van a ser alcaldes. ¿Y qué pasa con eso? Es una figura que la gente ubica, que es quien te va a gobernar, quien te va a resolver los problemas de tu banquero. ¿El alcalde va a tener la misma fuerza que un presidente municipal? Muy similar, casi. No logramos hacer todavía un Estado, nos quedamos a un pasito, casi un 99%, seguimos siendo un híbrido, pero ya con mayores facultades. Al menos ahora, en materia de seguridad pública, hoy que es un flagelo que nos está azotando en toda la ciudad y en todo el país. A todas, en todas. ¿Qué pasa? Hoy al menos el alcalde va a poder decidir sobre quién son los mandos policíacos y también pedir la destitución sobre los jefes de sector, manos policíacos. La Secretaría de Seguridad Pública le va a dar el servicio de poner el mando policíaco que tú quieras. Con el visto bueno del alcalde. Tú trabajas a gusto. Así es, porque actualmente, bueno, incluso las patrullas, todo lo que se compra en materia de seguridad pública se compra con el presupuesto de la delegación, pero quien lo maneja es el secretario, es decir, es centralizado. Tú nada más ves y si tienes buena relación con los jefes de sector, pues te pueden atender a acciones urgentes, pero prácticamente ellos se coordinan directamente con el gobierno central. Tiene otro jefe. Tú ya fuiste delegado. Hoy tienes la oportunidad de regresar. Revisando un poco de tu historial, un periódico de circulación nacional, te calificó como tres años como el mejor gobernante de la ciudad, con todas las funciones limitadas de un delegado. Así estuve ese honor de salir bien evaluado tres años consecutivos. ¿La gente de tu comunidad es la que votó por ello? Sí, así es, y sobre todo porque era una demarcación que cuando yo llegué era la segunda con el índice delictivo más alto. La primera de Iztapalapa y se peleaba en el primer lugar en delincuencia entre Cuauhtémoc. Era una delegación muy delictiva. Se peleaba en el nivel de delincuencia. Porque era lamentable ver cómo también Carranza era de las más delictivas. Increíblemente en tres años bajé la delincuencia y la gente le consta cómo trabajamos arduamente para dejarla prácticamente en el número nueve de dieciséis delegaciones. Eso la verdad la gente lo reconoció. ¿De haber estado en el puntero o dentro de los punteros? Sí, está en el puntero. ¿Por qué? Porque recuperamos los espacios públicos, transformamos las avenidas, los parques, hicimos plazas cívicas y recreativas, metimos a la niñez y a la juventud al deporte y fuimos los mejores en deporte hasta la fecha en los juegos distritales. Es decir, rehabilitamos todos los deportivos, las albercas, metimos a la gente, es decir, les regresamos el espacio. ¿Ateniste a la gente? ¿Regresaste a la gente o oíste a la gente? Así la gente me recuerda, recuerda cómo yo goberné recorriendo sus calles, resolviéndole su problemática. Y esto es muy importante, Jorge, te digo, porque al día de hoy la ciudadanía está muy metida en el tema de quién va a ser el presidente de la República, porque es una elección seccional. Todo está distraído. Lo que no saben es que quien quede de presidente de la República jamás va a venir a tu colonia a resolverte lo que te urge, que es el tema de tu bache, tu bache, tu inseguridad. Por eso se sacaba tanto de Quibernos. Ese es el alcalde, por eso hoy esta nueva figura, la gente debe de ubicar que es el que te va a resolver tu autoridad inmediata, porque esa palabra de jefe delegacional era como que muy lejana, era, vosotros decían, tal vez creo que es el delegado. Es un buen título. Sí, sí, jefe delegacional. Es un buen título para que llegues a la calle, ya llegó el delegado. Llegó el jefe delegacional. Jefe delegacional. Pero la verdad es que la palabra alcalde, como sucede en los municipios, en las presidencias municipales, en los estados, saben que una cosa es el presidente, otra cosa es el gobernante y otra cosa es el gobernador del estado y otra cosa es el alcalde o el presidente municipal, que es que verdaderamente te resuelve. El que está más directo a ti. A ver, Julio, tú estuviste ya en una administración como delegado, la gente te calificó bien en tu trabajo. Así es. Es muy poco tiempo para ser delegado y hacer los cambios. De lo que tú hiciste, ¿hay algo que tengamos que continuar o que ya acabaste todas las horas? ¿Te dará tiempo en el periodo de alcalde? No, afortunadamente hoy la nueva constitución, si haces buena labor y la gente califica bien tu trabajo, tienes, incluso hoy se puede reelegirse por primera vez esa figura. Porque tres años es muy poco. A ver, mira, los juegos políticos, perdónenme, pero los juegos políticos aquí a veces no hablan de quien trabaja, hablan de quien es más popular en la tropa. Pero bueno, yo pienso lo siguiente, pensar en tus años, ¿cuántos años son exactos los que tienes que trabajar para la delegación? Exactamente. ¿Tres años? Tres años. Con derecho a reelegirte. Pero yo no pensaría, yo, perdona que sea así de frío, pero en tres años tus proyectos los alcanzo a ver. De ninguna manera. No da tiempo, está tan atrasada la delegación. Además, no, deja la delegación, los términos que te ponen las reglas para poder compendir o contender, te hacen renunciar prácticamente 90 días antes, es decir, dejas el encargo a los dos años y siete meses. ¿Va a seguir eso igual con los alcaldes que quieran reelegirse? ¿Tienes que dejar 90 días también? No, yo creo que va a ser, ahora nada más se pide una licencia por menos días. Así sucede incluso en los estados, pero a lo que voy yo, Jorge, es que lo que queremos es más tiempo, es decir, que en los tres años que se esté, hoy con las mayores facultades sobre materia de seguridad pública, sobre el tema del empleo, ahorita en Venustiano Carranza tenemos una problemática tremenda con el tema del desabasto de agua. Es bien curioso porque aquí en la ciudad llueve y nos inundamos. Se va el agua y estamos pidiendo pipas para poder abastecer a la ciudadanía. Entonces son políticas públicas que voy a poner en marcha en Venustiano Carranza, la gente me conoce, sabe que veo resultados, pero además me gusta trabajar. Porque gente me pregunta, Ivonne, ¿por qué? Si ya viste, qué difícil. ¿Cómo está la cosa? Es ser delegado, Ivonne. Oye, Julio, deseo mucho éxito y una petición como ciudadano de esta República Mexicana. No olvides a la gente. Claro que no. Tu oficina en serio, que sea a la calle, que eso lo canta todos. Así es, y la gente lo sabe. Que la oficina sea a la calle y que tengas la oportunidad de ir a ver a la gente directamente a su casa y a los ojos para decirles, le estoy cumpliendo o no puedo cumplirte por esto. Así es. ¿Te parece bien? Y me gusta muy bien esta propuesta. ¿Te encargo a la gente de la Venustiano? Con todo. Y te la encargo como ciudadano. La gente sabe que me gusta trabajar para ella y que además me gusta hacer mi trabajo. Voy a darles resultados. Y hoy más que nunca, desde a quien corresponda, voy a estar monitoreándolos a ustedes, no como auditor, sino como ciudadano para decirles, hey, 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 tú me dijiste y mira lo que está pasando. Te agradezco, Julio. Julio César Moreno Rivera, candidato por la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano a la Alcaldía, en la Venustiano Carranza. Movimiento Ciudadano a la Alcaldía, en la Venustiano Carranza. Movimiento Ciudadano a la Alcaldía, en la Venustiano Carranza.